¿Qué piensan ustedes de la educación, siendo sinceramente como latinos? Sé que queremos todo lo mejor para nuestros hijos, que vayan a la escuela, que estudien, igual como nosotros estudiamos. Pero las cosas cambian, todo está cambiando ahorita. No nomás ahorita, hoy, en este momento, pero la educación no se mueve. Se está quedando como muchos años. Cambia el carro, cambian los celulares, cambian las cámaras como esa que te estoy hablando. Pero la educación no cambia. La educación se está quedando estable como muchos años. Pero no sé ustedes, pero yo entre veces siento que todos los años que fui a la escuela, no que fueron perdidos porque sí hice buenas amistades, hice buenos, este, tenía buenas relaciones con los maestros y sí aprendí cosas porque tenemos que aprender. Eso sí es lo número uno. Tenemos que aprender de otras personas, de tus amigos, de tu familia. Pero realmente, entre veces siento que, wow, imagínate tú y también yo, que quería hacer esto que estoy haciendo ahorita del podcast y que hay clases de que iba a ir ciertamente a esa clase para saber todo, cómo producir un podcast, cómo usar el audio, cómo usar las cámaras. Entonces, una clase de seis meses o un año, donde a lo mejor no era, no era, este, gratis. A lo mejor sí tenías que pagar o a lo mejor sí gratis. Nomás yo estoy tirándola ahí. Pero imagínate, yo sé que hace mucho tiempo así empezó. Algo así había antes en ese tiempo cuando yo no había nacido. A lo mejor tú tampoco. Habían, este, que les enseñaban a los estudiantes, este, aprender lo que iban a aprender, a lo que querían ir a aprender. Y de ahí, pues, se hacían lo que tenían que hacer. Pero imagínate otra vez, llego a ese momento de que si un año, si tenía que pagar o no era gratis y que me hubieran enseñado cómo usar las cámaras correctamente, el audio y todo, imagínate que ya podías tú empezar tu propio negocio o trabajar para alguien de quien te necesita a ti en ese momento que fuiste en un año. En un año te pusiste, pero te enfocaste a eso y ya alguien te anda buscando porque tú sabes mucho de eso en un año. Porque imagínate muchos años en la escuela, como les digo, sí, vas a ser doctor, vas a ser, este, todo eso que lo necesita ir a la universidad para hacer lo que dije el doctor o que ser abogado. Necesita uno ir cuatro, ocho años. Eso sí, no se lo quito porque necesitas ir a aprender todo eso de alguien. Pero si eres alguien como, como común, como yo, como tú, y dices, man, yo no quiero ir tanto tiempo a la escuela que al high school y luego que al college y luego que me meto al debt y luego que salgo y debo, tengo mis deudas y no puedo pagar las deudas y no puedo encontrar trabajo. Me gradué de esto, me dieron este papel y nada, realmente nada jalo. Realmente no es que no jalo. Yo siento que perdimos el tiempo, pero entiendo a la misma vez de que sí, tenemos que ir a la escuela para hacer relaciones, pero en este momento pienso de que a nuestros hijos, no sé, por eso estoy haciendo este video, no lo quiero hacer muy largo, pero que lo miren todo, de que en este momento nuestros hijos se pueden ir de la escuela de aquí al que lo metemos al kinder. O sea, no importa en qué estado estés en el mundo, pero que vayan del empiezo hasta como del pre-kinder, primero, hasta quinto, sexto grado, dependiendo, y de ahí aprendiendo lo básico. No sacarlos de la escuela, pero sentarte con tus hijos y realmente comunicarte y preguntarles a ellos, ¿cómo te sientes tú? Si quieres seguir yendo a la escuela, si quieres seguir yendo al siguiente paso que vas a ir, al siete grado, al ocho, high school, al colegio, ¿cómo te sientes tú? ¿Quieres ir? ¿Quieres seguir? ¿O qué es lo que quieres seguir adelante de los primeros años que aprendiste? Yo pienso que esto sería lo mejor de nosotros como papás, sentarnos y darles esa oportunidad, esa voz a ellos para poder escucharlos, porque yo sé que algunos van a decir, oh, man, yo quiero seguir yendo a high school, terminar, ir al colegio, quiero ir a aprender esto y a graduarme y a graduarme y todo eso perfectamente, pero lo necesitamos escuchar de ellos mismos, no nosotros de decirles, sigan, sí, yo sé que sigan adelante, estamos bien con ellos, pero no empujarlos a que terminen el high school, que terminen el college. No, yo pienso que eso ahora en este tiempo, en la era que estamos, 20, 23, imagínense, yo lo veo así, ¿verdad? De que más la comunicación, de estar sentado, preguntarle realmente y basar lo que ellos están diciéndote a ti para apoyarlos y decir, bueno, mi hijo quiere seguir al colegio, mi hija quiere seguir al high school, luego al colegio y terminar y hacer su carrera, perfectamente, y de ahí seguir comunicando, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a encontrar un trabajo? ¿Vas a querer trabajar conmigo? Si tú tienes un negocio y quieres que ellos trabajen contigo, aprender algo de lo que tú estás haciendo para poder tú pagarles, encontrar algo que realmente a ellos les gusta, basado en lo que van a ir al colegio, para que tengan esas relaciones antes de ir al colegio y agarrar más relaciones en el colegio. Son muchas preguntas que esto es, tienen que estar en la mesa, tenemos que sentarnos en la mesa y platicar, esto es bien importante con nuestros hijos, deberás implementar todo esto, en lugar de estar basado en todo, bueno, que tu primo y todo eso, fue a esto, tú también tienes que ir todo, tu tía y todo, y luego el que sigue, la generación sigue igual, sigue igual, como somos unos ratones, unos patos, o como en la rat race, que seguimos dando la misma vuelta, cuando eso es un cambio que tenemos que hacer nosotros como papás, si tú tienes hijos a la edad de, como yo, yo tengo 36, creo que tengo 36, 36, 37, ya ni me pongo atención mucho en la edad, pero realmente, no estoy tirándole la mala a la educación, porque la educación es muy importante, pero tenemos que ver, cómo realmente, vamos a empujar la educación, así como nosotros, que seguimos aprendiendo, si estás trabajando en Burger King, en McDonald's, en Oil and Gas, o tienes tu propio negocio, sigues aprendiendo educación, realmente ahí adentro, de lo que tú estás haciendo, y así como nosotros, estamos aprendiendo, tenemos que darle esa oportunidad, a nuestros hijos, que aprendan, que aprendan algo, como nosotros, básicamente estamos aprendiendo, de nosotros, o por nuestros mentores, o por los coaches, que hay ahí, o que estás pagando, por eso, para poder seguir adelante, y cortarlo del medio, y no tardar, y no fallar mucho, porque, porque si, si sabes que hay alguien, en la industria, que está haciendo lo mismo que tú, y ellos ya lo hicieron mucho tiempo, y tienes que pagarle, para que tú cortes eso del medio, y no falles en todo, y él te enseña, o ella te enseña, y yo lo haría, y yo sé que ustedes también, es como yendo a la escuela, voy a ir a la escuela, el maestro me va a enseñar esto, que tengo, pero ahí tienes que hacer exámenes, a levantar tu mano, y esto, todo eso, tiene que cambiar, pero como les digo, no estoy tirándole mal a la educación, porque la educación es muy importante, pero lo tenemos que ver, afuera de la caja, afuera del círculo, de decir realmente, necesita mi hijo ir al colegio, pero realmente sentarte, sentarte con tus hijos, si tienes más de uno, dos, tres, no importa, pero a preguntarle a cada uno, qué es lo que realmente ellos quieren hacer, a lo mejor ya quieren empezar el negocio, a lo mejor quieren empezar su YouTube channel, qué es lo que es real, y no estar enojado, si uno de ellos te dice, sabes que papá, mamá, yo no quiero realmente ir a high school, quiero realmente aprender algo, algo que tengo aquí en mente, que realmente no necesito ir, ni al high school, ni al colegio, nomás necesito aprenderlo del YouTube, o aprenderlo de alguien, de que ya sé papá, y mamá, no les quería platicar, porque tenía miedo, de que qué me iban a decir, y este, es un costo no mucho, de 500 mil dólares, es un curso que tengo que comprar, y de ese curso yo voy a aprender, y de ese yo voy a aplicar lo que aprendí, y seguir adelante con eso, y está muy bien, eso es lo que necesitamos, nosotros tener nuestros oídos, y oír a nuestros hijos, para poder educarlos bien, en estrategias, de lo que ellos quieren hacer, no nosotros, nosotros estamos haciendo lo que queremos hacer, y estamos viendo realmente, que si esto, si trabajas para cualquier trabajo, o tienes tu propio negocio, todavía te estás educando tú mismo, y aprendiendo de esa industria que estás, igual es lo mismo con los hijos, y si ellos tienen esa mentalidad, desde chiquitos, por qué no dejarlos, a darle ese arranque, y apoyarlos, y darle, y como dije, no importa si son dos, tres, cuatro hijos, que tengas, a todos, tienes que escucharlos bien, porque a lo mejor, puede que todos no quieren ir a la escuela, quieren hacer algo de negocio, cualquiera, o seguir tu paz, tus pasos, o realmente, todos quieren seguir yendo a la escuela, al colegio, y eso está, realmente bien, no importa qué, pero hay que poner, las manos, la mesa, en ellos, a escucharlo a ellos, y realmente saber, qué es lo que ellos quieren, realmente saber, lo que ellos quieren, y no nomás nuestros hijos, la juventud, en total, todos los que están ahorita, a los niños, yendo a la escuela, o no yendo a la escuela, imagínense, todas las cosas que han pasado, que matan, y las pistolas, hay muchas cosas, que tenemos que hablar, y no lo hablamos, porque tenemos un miedo, de nosotros, de explicarles a ellos, o de explicarles, a los maestros realmente, que los maestros te digan, realmente, cómo está yendo tu hijo, tu hija, hey mire su hijo, se porta mal esto, o escuchen bien, y luego escuchan bien, a sus hijos, porque necesitan oír, el A, B, C y D, y ya de ahí, tú como papá, tienes que enfocarte, ver, ok, ok, vamos a platicar, realmente bien, la verdad, la verdad, la verdad, qué es lo que está pasando, contigo hija, qué es lo que está pasando, contigo hijo, y de ahí, van a ver, que sus hijos, van a sacar la verdad, y les van a decir todo, porque es la comunicación, y eso se está perdiendo mucho, en esta temporada, con todos, y me estoy incluyendo, yo también, no no estoy, no nomás estoy hablando de ustedes, yo también me tengo que poner las pilas, y hacer lo que necesito hacer, igualmente, como les estoy diciendo yo a ustedes, todo es una base de estrategia, es una base de comunicación, es una base de realmente sentarse bien, y platicar bien con nuestros hijos, y darles la oportunidad, y apoyarlos, a donde ellos quieran ir, si van para la, si van para el B, si van para el B, está bien, ellos tienen que tropezarse, ellos tienen que caerse, ellos tienen que levantarse otra vez, y decir, wow, mi papá, mi papá me enseñó esto, de que, de que esto iba a pasar, y me está pasando ahorita, y es lo mejor, que les pase eso, a la edad más, a la edad más joven, de lo que estén, y eso es enseñarles, a paso a paso, a la edad de 5, 6, 7, y enseñarles bien todo, y platicar, realmente ellos a esa edad, son bien inteligentes, ellos, tienen su mentalidad, son niños, no tienen nada que perder, igual que nosotros, no tenemos nada que perder, no tenemos, si podemos decir, ah, pero Jesús, trabajo y si pierdo, no tenemos que, te pueden quitar todo, tu casa, tu carro, pero no te va a quitar, no te van a quitar lo que tienes aquí, tú puedes volver, a levantarte, y hacerlo, y así como, te está pasando eso, tienes que platicar, con tus hijos, y darle esa comunicación, a ellos, y darle, y decirle la verdad, lo que te está pasando, mamá y papá, se quieren divorciar, por esto, papá le está yendo mal, este mes, papá va a perder su carro, papá no sabe, que ni de qué está haciendo, me está volviendo loco, toda esa comunicación, tenemos que tenerlo, al A, hasta al Z, con nuestros hijos, darles, y darle, no tener miedo, tener el tema, de decir, hay que dejarlo, que hasta cuando estén más grandes, eso que, y eso, hasta que estén más grandes, para que, ellos aprendan, de sus amigos, del YouTube, de la escuela, mientras tú los puedes, comunicarte bien, en todo, en la base, en la base de todo, y ver, tú, con tu esposa, o tú, si eres un single mom, o eres un single father, si estás solo con tu hija, estás solo con tu hijo, y ponerte en las pilas, y decir, hey, vamos a platicar, estás en la edad, de que necesito decir todo eso, lo tienes que aprender de mí, antes de que lo aprendas, del, del internet, que lo van a aprender, no importa qué, no importa que tú, o yo diga, lo van a aprender, y lo van a ver, y lo mejor, es de que lo aprendan, de nosotros, de nosotros, que lo aprendan, de nosotros, no de otras personas, ya cuando ellos, empiezan a mirar, hey, mi mamá, mi papá, me sentó a esta edad, y me contó de eso, ahora realmente sé, que no voy a hacer eso, ni eso, ni eso, porque si lo de eso, van a ver, cosas de que, o hago eso, y me meten a la cárcel, o hago eso, y me peleo con esto, y van a haber consecuencias, van a haber consecuencias, de esto, de eso, pero, si les, realmente les enseñamos desde acá, que creen que ellos van a, en su mentalidad de los niños, desde la edad de chicos, ellos van a tener la mentalidad, de decir, oh, deja parar, deja ver, realizar, no, no lo voy a hacer, no lo van a hacer, pero si, seguimos diciendo, pum, déjalo, déjalo hasta que esté más grandecita, grandecita que la aprenda, está bien, eso fue lo que nos enseñaron, antes, tus papás, mis papás, crece tú solo y todo, pero la mejor, arma, es la comunicación, la mejor, arma la comunicación, para que ellos tengan, la mejor educación, que les estás dando tú, tú les tienes que dar esa educación, la escuela les va a dar muchas cosas, y otra vez, no le estoy tirando a la escuela, porque cualquier persona, tú o yo, si quieres que tus hijos, sigan yendo a la escuela o no, no es de nosotros, es de ellos, y no es de que, ay mijo, tienes que agarrar, a fuercitas un A o B, y si tu hijo está agarrando C, decides, no te enojes con ellos, platica y bien con ellos, y pregúntale, por qué están agarrando esa C, por qué tienen esas F, qué está pasando, a lo mejor hay un bully, y ellos no te quieren decir, por qué, porque eres tu papá, y tú te vas, tú te vas a enojar con ellos, mientras ellos ya les están dando bullying, en la escuela, y los maestros aquí, imagínate que tanto estrés está, ese hijo, esa hija, tuyo, y luego, con el pomo estrés tuyo, amén, qué crees, crees que te van a decir a ti, crees que me van a decir a mí, no te van a decir nada, no, porque tienen miedo, y esa es otra cosa, quitarles el miedo, de la boca, que no tengan miedo de usar la boca, y de comunicarse bien con sus papás, con ustedes, así igual, conmigo, que sea mi hija que me diga esto, pero tiene que nacer de mí, de platicar, y sentarme, y decirle con ella, esto, 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 que ella no tenga miedo, igual ustedes, platíquenle, esto, 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 para que ellos no tengan el miedo, de usar su voz, con ustedes, come on, levántense, despiértense, despiértese, por favor, si no, la generación de nuestros hijos, cuando nosotros estamos viejos, y estamos ahí, viéndolos, y que, puta madre, perdón por mi, por mi, por lo que dije, tenían razón, Jesús, o tenía razón, Jorge, porque me contó esto desde hace mucho, nunca lo hice, y ahora mis hijos le están en la cárcel, o mi hijo se murió en un car crash, mi hijo toma mucho, mi hija, ya está embarazada desde jovencita, mi, bla, 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 todo eso, y no nomás a tus hijos, pero la generación entera, si nosotros, como papás, juntos, no nomás nosotros, pero que podamos, somos muchos, somos muchos, yo sé, pero es difícil, de entrar a esa realidad, y de poder, ser ese, ese gran papá, ese gran mamá, hey, nunca vamos a ser perfectos, nunca vamos a ser perfectos, y no tires a que seas perfecto, no te enojes, realmente no te enojes, edúcate tú también, y educa a tus hijos, igual, igual como tú estás educando, saca videos, igual como yo, educa a alguien allá, otro papá, alguien va a escuchar, va a decir, este muchacho tiene razón, este muchacho tiene razón, lo voy a seguir, quiero aprender, qué es lo que sigue, y se hace un grupo, podemos hacer un grupo, de una persona, de algo chiquitito, como esto, puede crecer, boom, en grande, en grande, y qué crees, entre más crece y crece, más podemos ayudar a esta generación, y estar realmente comunicados, con ellos, y lo más importante, escucharlos, lo más importante, escucharlos, bueno, dije que iba a ser corto, ya vamos casi para el 20 minutos, pero la educación es muy importante, para nosotros, como papás, para nosotros, como humanos, para todo el mundo, la educación es importante, no estoy hablando de la escuela, si empecé hablando de la escuela, pero la educación, en total, es importante, y la comunicación, juntas, así como, como hombre, como mujer, necesitamos tener la comunicación, con nosotros mismos, para ver qué es lo que necesitamos, nosotros, educarnos, para poder educar, a nuestros hijos bien, y dejarlos, como dije, hablar, y que no tengan miedo, que no tengan miedo de nada, que te digan todo lo que necesitan decirte, a ustedes, como papá y mamá, y escucharlos, y poner todas las cartas a la mesa, y reescucharlos, y de ahí, va a salir algo, de ahí va a salir algo, pero si no hacemos nada de esto, los muchachos del mundo, tus hijos, van a andar ahí a la carrilla, y haciendo lo que ellos quieran, y aprendiendo con otro, y a lo mejor, agarrando, haciéndose drogas, pistolas, y todo eso, pero por qué, porque es la culpa de nosotros, que no nos sentamos bien, a educarnos, nosotros mismos, y educarlos, a ellos, por favor, escúchenlos, por favor, escúchense ustedes, la comunicación, es para siempre, nadie es perfecto, nunca vamos a ser perfecto, pero mientras, podamos, no batallar, pero enfrentar, las cosas bien, y enfrentar la realidad, y la verdad, es lo mejor, es lo mejor, de poquito a poquito, las cosas van a salir bien, los muchachos van a salir bien, nuevos presidentes, este, cómo se llama, jóvenes, que realmente cambian el sistema, y el mundo, pero si no, si no lo hacemos, si no empezamos ya, nada de esto va a pasar, y como dije hace ratito, nosotros ya, ochenta y novena, viendo el mundo de afuera, para dejar a ellos, va a ser un mundo, totalmente, mal para ellos, hijos a lo mejor, viviendo de abajo del puente, y tú acá, este, viviendo, a lo mejor, en, no abajo del puente, pero en tu casita, o en esos, este, este, las casas donde mandan, ya cuando tú estás grande, ellos te mandan, y ellos, este, haciendo la vida mal, y no aprendieron nada, y están repitiendo, lo que, lo que realmente, no tienen que repetir, que hagan su propia vida, que ellos sigan adelante, que, que la pasión, lo que ellos les gusta, que, que, que toman los riesgos, que hagan, que miren, cómo, si, si voy a tomar este riesgo, qué va a pasar, y puedo seguir, puedo seguir, y seguir, y seguir, y seguir, pero los dejo, con este video, y ojalá, que lo puedan mirar entero, y cualquier pregunta, comentarios, denme cualquier pregunta, pongan los comentarios, abajo, voy a seguir haciendo videos, hasta más cortos, así en español, y en inglés, de la educación, historias, todo lo que está pasando, todo lo que realmente está pasando, para que ustedes escuchen, las historias, lo que realmente, pasan, y luego hacer otros videos, más chicos, de lo que realmente estamos, que, que estoy haciendo yo y Miguel, en nuestro negocio, Panorama, Brandstorio, todo, 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 no necesitas ser en vivo, lo estoy grabando ahorita aquí, con una camarita chiquitita, pero los dejo, y que tengan, que sigan teniendo, un súper buen día, y los quiero mucho, de todo mi corazón, y vámonos raza, vámonos a educarnos nosotros, y a educar a nuestros hijos, y a educar a esta generación, para que tengan un súper buen futuro, 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 hasta luego.